Historia del Colegio San Calixto, La Paz, Bolivia. Presentación. La historia de San Calixto nos cuenta de la llegada a Bolivia y el éxito de los jesuitas misioneros de la Compañía de Jesús. San Calixto y la Compañía de Jesús son parte de la historia de Bolivia. Han hecho y hacen historia. Y han pasado más de cuatro siglos desde que los jesuitas empezaron a hacer historia y a servir a Bolivia en su primera llegada, el año 1582. San Calixto ha formado grandes profesionales. Ingenieros, abogados, jueces, diputados, ministros, presidentes e inclusive gente de trayectoria internacional como el triunfador Jaime Escalante. San Calixto se honra de haber fundado un observatorio sísmico de primera clase en América y Europa.